Hay muchas presiones sobre el peso mexicano que están provocando el incremento de las tasas de interés, que están en 4.75%, la cual seguirá cuando menos hasta saber quién ganará la presidencia de Estados Unidos. Lo primero que hay que entender es las razones por las que están incrementando la tasa de interés. Realmente el objetivo tiene que ver más con un control de inflacionario y con un control del tipo de cambio. La idea es que ahorita darle estabilidad a las monedas principalmente. Esas serían las principales razones por las que están subiendo la tasa de interés. Esta tasa de interés efectivamente sí va a representar también un incremento, tanto de las tasas de los créditos, pero es un incremento que probablemente no sea totalmente, se le pase a los inversionistas. ¿Hay presiones políticas sobre el peso? Hay muchas cosas que están moviendo al dólar, al tipo de cambio, y eso es lo que nos está metiendo mucho ruido. Muchas de las cuestiones que están pasando tienen que ver con las expectativas del tipo de cambio. Entonces, tiene que ver con los riesgos que le están viendo también a nuestra economía. Esta medida de tratar de subir la tasa de interés, un poco la idea es que sea atractivo para los inversionistas que se queden aquí los dólares y que ya no suba tanto. Otro efecto importante es la agenda política de Estados Unidos, que podría traer tranquilidad si gana Hillary Clinton, pero generaría más inestabilidad si gana Donald Trump. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.